En este sentido, algunas fuentes han vinculado a René Le Chateau con los entresijos de la dinastía Merovingia, la búsqueda del Grial, así como con diferentes sociedades secretas. Precisamente nuestro siguiente invitado ha viajado en numerosas ocasiones a este legendario lugar y hoy, en base a sus investigaciones, nos viene a contar algunos nuevos datos relativos al enigma que envuelve a esta localidad francesa y a su iglesia. ¿Pero por qué se puede considerar que la iglesia de René Le Chateau es una iglesia iniciática? ¿Cuáles serían los aspectos masónicos e iniciáticos que podemos encontrar en la iglesia de René Le Chateau? ¿Qué vínculo tendría la orden martinista con ese lugar? ¿Existe una cripta suterránea secreta en el subsuelo de esta iglesia? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Carlos Mesa, periodista especializado en nuevas tecnologías y enigmas de la historia, investigador, escritor y autor, entre otros, de Barcelona insólita y secreta de la editorial Jonglet. Carlos Mesa, compañero, muy buenas noches. Hola, compañero Pedro, ¿cómo estamos? Encantado de saludarte, Carlos, como siempre, una vez más. Gracias. Y gracias por invitarme a esta casa. Para empezar, y antes de hablar de estos nuevos datos que tú has descubierto, me gustaría que nos aclararas si el conocido como priorato de Sion tuvo visos de realidad o se trata de una falsa organización fraternal inventada en pleno siglo XX por el político y falsificador francés Pierre Plantard. Indudablemente, esto es una falsificación moderna, el priorato de Sion, como tal, o como siempre, nos lo han intentado inculcar y nos lo han explicado en estos libros del misterio. Esto no existe, esto es algo que como asociación se creó hacia los años 50, en la prefactura de París, y bueno, es un mito de Pierre Plantard, un hombre que tenía unos ciertos desvaríos y que quiso inclusive involucrarse tanto en esta historia, haciéndose poco más o menos que él una especie de mesías o algo parecido, que llegaba bajo la continuidad de ese priorato de Sion y de unos merovingios que andaban de por medio y donde él, bueno, se creía el descendiente de toda esta estirpe y todo este linaje real, ¿no? Una historia completamente inventada, moderna, que forma parte de ese mito muy moderno de Rélez Chateau que no tiene nada que ver con la realidad. Y sí es cierto que existió un priorato de Sion, de la orden del temple, pero de esto hablamos de hace muchísimos siglos atrás en el tiempo. Pues mira que hay texto escrito, tinta sobre blanco, ¿verdad? Hay mucha literatura sobre el priorato de Sion, se han hecho libros y... Qué triste que al final todo sea un invento de alguien que tenía, pues eso, mucha imaginación. Pero es que pasa como siempre, Pedro. Mira, yo en esto de Rélez Chateau, debo confesar abiertamente que en algunas cosas también me he equivocado. Al principio, cuando íbamos a aquel pueblecito, teníamos muy poca documentación los investigadores españoles. Vamos, es que apenas teníamos cuatro datos, ¿no? Y nos teníamos que basar en lo que habían escrito otros investigadores franceses o ingleses. Y con esto te quiero decir que, bueno, que ha pasado el tiempo, que ahora sabemos muchísimo más, que han aparecido nuevos investigadores, han aparecido nuevos datos, hay más gente involucrada, se ha examinado muchísima más documentación. Bueno, y claro, ya podemos llegar a unas ciertas conclusiones después de prácticamente, ¿qué te diré yo?, 40, 50 años de investigación sobre el tema de Rélez Chateau, ¿no? Y hoy en día, pues sí, ya sabemos a ciencia cierta, porque todavía alguno quizá haya que se lo ponga en duda, que, bueno, que el priorato de Sion simplemente es un invento moderno, ¿no?, que no hay nada que atestigo y no existe ningún documento más allá de los años 50 que certifique que realmente existió este famoso priorato. Carlos, y si nos referimos ahora a la leyenda que rodea a la localidad francesa de Rélez Chateau, y concretamente a su basílica, ¿qué nuevos datos sobre la misma has investigado recientemente? ¿En qué te vas a asegurar, por ejemplo, que se trata de una iglesia iniciática? Bueno, esto son más, esto son una serie de deducciones y observaciones que yo hago. Quizá me pueda equivocar. Yo sé que para algunos investigadores esto puede traer una cierta polémica, una cierta controversia, porque habrá quien diga, bueno, pues que aquello no tiene nada que ver con sociedades secretas, ¿no?, teniendo en consideración que era un cura que provenía o tenía simpatías con la monarquía y no precisamente con el republicanismo, ¿no?, donde la masonería siempre ha estado tan asociada a la parte liberal, a la parte de izquierdas, a la república francesa. Pero es que al margen de los ideales de este cura, la iglesia te llama la atención por una serie de motivos. Cuando yo llegué allí la primera vez, bueno, pues yo veía una serie de simbología que a todas luces a mí aquello me era familiar. Sin embargo, preguntabas a algún... La masonería, como tantas veces hemos hablado, tiene dos vertientes, ¿no?, esa conservadora más regular, o la que se dice regular y la que se llamaría irregular, ¿no? Cuando tú preguntabas a un mason regular te decía, bueno, pues es que yo no veo aquí nada de masonería por ninguna parte. Sin embargo, cuando preguntabas a un irregular, a lo que es la masonería propiamente francesa, pues te decía, pues sí, es que aquí hay una serie de simbología que es muy afina a nosotros y en concreto demasiado extravagante. O sea, no tiene nada que ver tampoco con el templarismo, ni con la estricta observancia, ni con otro tipo de ritos, ¿no?, el rito de emulación o cualquier otro, sino que es que lo que tú ves en esa iglesia te evoca sobre todo a Egipto, ¿no?, y a partir de ahí empecé a llegar a una serie de conclusiones. Evidentemente, mira, te voy a... vamos a empezar a desgranar la madeja, ¿no? Hay un altar y en el altar, pues algunos investigadores quieren ver aspectos gnósticos dentro de esta misma iglesia, ¿no?, porque se supone que aparecen dos figuras sostenidas por José y María, que son las figuras de Jesús y Juan respectivamente. Pero cuando empiezas a entender de simbología empiezas a encontrar determinados truquitos. Vamos a ver, invito a la gente a que mire una obra de Leonardo da Vinci llamada La Virgen de las Rocas. En esta se ve, por ejemplo, o se debería ver a unos niños que en concreto debieran ser Juan y Jesús. Pero cuando se quería disfrazar la herejía, tan propia además de Leonardo y algunos otros autores, se hacía con determinados truquitos, ¿no? Uno de ellos era disfrazar con ropajes, colores o características propias, algún, como digo, alguna simbología herética dentro de lo que quería uno representar. En este caso, vemos a un niño que no tiene pelo y a otro que sí lo tiene. Y esto, desde muy antiguo, dentro de los pintores clásicos, siempre representa a aquel que es calvo la figura de Tomás. Por lo tanto, estaríamos viendo en el cuadro de La Virgen de las Rocas y en tantos otros, siempre y cuando no nos encontremos a dos niños con pelo, si uno no tiene pelo, significa que estamos ante la figura de Tomás. Hablamos de Tomás Didimo, hablamos de Tomás el Gemelo, hablamos del gnosticismo propiamente. Pues bien, llegas a la iglesia de Rélez Chateau, miras en el altar y acabas viendo que estás ante las figuras de Juan, que tiene pelo, y Jesús. Y eso te da a entender que ya estás ante una iglesia sanjuanista. San Juan, que ahora llega además el solsticio correspondiente, es el patrón de tantas sociedades iniciáticas como pueda ser la masonería y otras. Y a partir de ahí, empiezas a ver la simbología, empiezas a ver que el suelo sí es característico, como el del Templo de Salomón, que el que tenemos en la puerta es el demonio Asmodeo. Hay algunos autores que dicen que no, que no lo es, que eso nos lo dijo otro autor, inventor del mito de Rélez Chateau, Gerard de Sede, en su obra del oro de Rens. Pero es que en San Juan de Ariequipa, por ejemplo, vemos en la misma iglesia, vemos un Asmodeo que es prácticamente idéntico al que tenemos en la iglesia de Rélez Chateau. Es decir, que Asmodeo se representa tal cual estamos viendo en muchísimas iglesias de todo el mundo. Por lo tanto, quizá algunos no lo acaben viendo, pero se trata de la figura de Asmodeo, que Asmodeo es ni más ni menos que el guardián del Templo de Salomón, porque así se lo encomendó Salomón cuando al final lo acaba capturando después de que el otro le tienda una pequeñita trampa, ¿no? Y que además aparece así en el grimorio de las clavículas de Salomón. Pues bien, ese que tenemos en la entrada lleva una rodilla al descubierto, rodillas al descubierto, siempre dentro de los mundos iniciáticos, significa alguien que se está iniciando. Y el guardián del Terrible es ni más ni menos que la figura que te explican cuando te empiezas a iniciar dentro de una de estas órdenes discretas, como pueda ser la masonería. Enfrente tenemos la figura de un Jesús, que además está siendo bautizado por Juan y lleva rodilla al descubierto. Después veremos un San Roque que lleva la rodilla al descubierto. Y a partir de ahí aparecen, como digo, símbolos, símbolos y más símbolos, ¿no? Desde ropajes con colores rojo y azul hasta un signo que realiza María Magdalena, que es el llamado signo de A mí los hijos de la viuda, que también lo vemos representado en la masonería, en la masonería, que está precisamente en la zona del altar. Y bueno, es un suma y sigue constante, ¿no? Y la decoración, como digo, te es llamativa, porque esa decoración es sobre todo de características egipcias. ¿Existe un rito masónico que se le llama el rito de Mirra en Memphis, que es egipcio? Sí, pero es que, ¿dónde pudiera estar la conexión con toda esta historia? Pues parece ser que ahí tenemos el rito primitivo de Mirra en Memphis, que fue fundado por Etienne de Negrí, que además, según Lynn Pickett, es uno de los parientes de la marquesa de Blanchefort, la famosa marquesa que tiene un castillo, que se supone que es el antiguo castillo de Redaé, al lado de la iglesia de René-le-Chateau. Así que sí hay un punto de conexión en alguna parte. Todo va encajando. Todo va encajando. Y este es el fundador del rito que se le conoce como el rito de los Filadelfos, el llamado rito egipcio de la masonería, y que también da pie a otro rito posterior, que fue fundado por Martínez de Pascualí, y que ya no tiene que ver con la masonería. Y se llama la orden martinista, los martinistas. Que los martinistas no son masones, es una derivación del rito egipcio de la masonería, pero que acaba transformándose en algo completamente propio, y donde ellos, sobre todo, están muy dados a estudiar el cristianismo esotérico. Entonces, por lo tanto, quizá este cura no estuviera tan involucrado dentro de la masonería, pero sí debía tener algunos contactos por alguna parte, porque León, donde además se sabe que el cura Berenguer Saunier estuvo, porque existen facturas del alquiler de carruajes por parte de este señor, ya sé que hay algún autor que dirá, no, no estuvo León, sí estuvo León, porque hay facturas, como digo, de Berenguer Saunier, pues allí los martinistas dicen, afirman y reafirman que el señor Berenguer Saunier, el cura de este pueblo, firmó dentro del acta de asistencia de algunas de las reuniones de la sociedad martinista. Por lo tanto, parece que este hombre tenía contactos, al menos, con esa sociedad, y probablemente con alguna sociedad adicional también, ¿no? Hablas de ese demonio, ¿verdad?, de ese cancerbero, ese asmodeo que aparece en esta iglesia, de René Leixateau, y, bueno, un cancerbero que vemos en multitud de iglesias y catedrales, no hay que ir muy lejos, ¿verdad?, por ejemplo, para verlo cerca, incluso aquí en la propia catedral de Barcelona, en cualquier catedral, seguramente si buscamos aparecerá un cancerbero que está como protegiendo, yo no sé muy bien si es un asmodeo, no lo tengo muy claro, pero un cancerbero que está protegiendo a los que están dentro, ¿no?, entiendo yo, o que si lo quieres leer, tiene esas dos lecturas, ¿no?, el que es esoterista de lo negativo dirá que es que estás entrando en el reino del averno, con perdón, ¿no?, pero está eso ahí, bien, hablabas de esa liturgia, de esos ritos masónicos que se aprecian también en ese dibujo, que bien comentabas, en esas dos figuritas, ¿no?, y es verdad, en cualquier rito de iniciación masónico, bueno, pues aquí le hemos hablado muchas veces, ¿no?, le obligan a uno a elevar, pues, el pantalón de la derecha hacia arriba, ¿no?, con motivo de que estás iniciado, que te estás iniciando en ello, ¿no?, o sea, que hay muchas claves que tú has podido ahí... Exacto, si es que además en la masonería, bueno, la pernera del pantalón se sube en función del grado que tú tienes, ¿no?, el grado de aprendiz sería pernera-pantalón-izquierda, el grado de compañero sería la pernera del pantalón-derecho, ¿no?, y entonces cada uno, en función de lo que vea, cuando entre, a lo mejor, dentro de una iglesia o cualquier otro sitio relacionado, pues, con la orden de la masonería, pues, enseguida distinguirá cómo se está presentando ese individuo, ese personaje, si con grado de aprendiz o grado de compañero. Lo habitual es ver una cosa u otra, y se ve mucho el grado de compañero en las catedrales, porque en la Edad Media los únicos dos grados existentes eran el llamado grado de aprendiz y compañero, y más tarde apareció el grado de la maestría, ¿no?, pero cuando se trata de, bueno, de dar un, o de presentarte como un personaje humilde, casi siempre se suele ver el grado de aprendiz, ¿no?, o sea, la rodilla izquierda descubierta, pero en la masonería diré que el que cuando, y no estoy desvelando nada que me pueda, me pueda dar algún problema, ¿no? Grandes insignes maestros de grado 33, de muchas logias, ¿eh? Sí, 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 bueno, y si me escucha alguno le diré que yo ya he perdido la edad, y alguno ya sabrá exactamente a qué me estoy refiriendo, ¿no? Pero que esto aparece por escrito, como bien dices tú, y lo que te diré es que cuando uno se inicia en la masonería, pues hay una figura que es la del guardián del templo, además, y se llama la figura del guardián el terrible, ¿no?, que, bueno, depende también del rito, y que te vendan los ojos, te van dando vueltas, y ese guardián tiene la orden de hacerte perder para que no puedas encontrar la puerta del templo en todo momento, ¿no? Fíjate que en la puerta de René Chateau aparece un emblema sobre el dintel que dice, este lugar es terrible, o sea, que parece que estuviera haciendo referencia a ese guardián el terrible, que evidentemente es una cita bíblica, ¿no? No obstante, Carlos, perdona, hablas de esa orden martinista, y claro, desde la lejanía uno piensa, bueno, pues esto tiene una orden, lo asocian a la iglesia, pues tiene que ser algo creado por sacerdotes, ¿no?, por frailes, dominicos, jesuitas, y puede dar a confusión sobre todas las personas que no están iniciadas en estos menesteres, ¿no? Y claro, uno piensa, bueno, ¿quién fundó esta orden martinista donde este hombre, François Berenger-Saunier, este párroco de esta iglesia de René Le Chateau, ya había asistido en 1900 a muchas, al menos a tres reuniones con esta gente, con estos fundadores, pero es que uno de los fundadores creo que era un ocultista, un ocultista francés, Papus, y un esoterista francés, Agustín Chagosso, creo que eran los dos que fundaron la orden martinista, o sea, estamos hablando de alguien, de dos fundadores que estaban más en lo paranormal, en la parte de clave esotérica, que no en la parte religiosa. Sí, 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 completamente, completamente, la orden fue fundada, además, hacia el año 1890, fíjate cómo coincide en época con el descubrimiento del cura en René Le Chateau, ¿no? Y, bueno, estos son Papus y Agustín Chagosso, porque es EAU, como finaliza, son dos personajes introducidos dentro de este mundo esotérico. Si bien el creador propiamente de la orden martinista, es Luis Claude de San Martín, de ahí viene el nombre de San Martín, de su apellido, viene el nombre de Martinismo, que es a la sociedad a la que nos referimos en todo momento, ¿no? O sea, los otros serían los que crearon esa doctrina y San Martín, el que la pusiera en marcha. El número 22, que es el recurrente en toda la obra de este extraño abad, ¿qué significa? ¿Qué has investigado, Carlos? Bueno, el número 22 está presente siempre en René Le Chateau, ¿no? Recordemos que hay tres números mágicos que cada vez que los ves te da mucho que pensar, el 11, el 22 y el 33. El 22 es además el día de la festividad de María Magdalena, 22 de julio, que falta muy poquito. Y el número 22 está en toda la... Bueno, en todo lo que es René Le Chateau, ¿no? 22 escalones en la torre de Magdalena, 22 almenas en la parte superior. Bueno, creo que antiguamente se decía que ahora parece que hay una cierta modificación que la puerta de la iglesia del cementerio de René Le Chateau pues aparecía una calavera con 22 dientes que ahora ha variado el número, no sé por qué. Debe ser que haya alguna restauración por ahí, no lo sé. Que por cierto, la iglesia de... Perdón, el cementerio de René Le Chateau tiene un símbolo que se llama el Tempus Fuyit de la masonería y está en la misma entrada, que son tres columnas con unas alas que recuerdan a un ángel, pero que en realidad son las alas del pelícano y que es el mismo símbolo que aparece en muchas tumbas de la masonería todavía hoy en día y lo tenemos ahí mismo, como digo, en la puerta de la iglesia del cementerio, ¿no? Y mira, ahora me has hecho recordar, voy a introducir algo completamente nuevo también, hablando de la famosa torre Magdala, hoy escribiendo sobre Robert Eisman, un arqueólogo que hacia el año dos mil, dos mil uno, puede ser, dos mil uno, dos mil dos, se trajo uno de estos dispositivos GPR de impulsos de radiofrecuencia, para averiguar si existía realmente una cripta, que es lo único que podemos decir que existe un misterio, ¿no? Por ahí, por la, bueno, se presupone que la cripta de esos reyes visiguedos de los que tantas veces se ha hablado debe estar bajo René Chateau y mira, este hombre pues hizo unos análisis que además yo tengo y que son muy fáciles de localizar por internet y sí, sí, es cierto, aparece en unos esquemas con bajo unas líneas espectrográficas pues aparece lo que a todas luces es una cripta con dos sepulcros y en la parte de la torre de Magdala, que ahora citábamos los 22 escalones, pues mira por dónde este hombre descubrió que allí también hay otra cavidad bajo el suelo y que sigue estando ahí. De hecho, a cualquiera que llegue a la torre de Magdala le invito a que mire el suelo porque en el suelo verá una especie de rosetón donde las cuatro puntas del rosetón deberían coincidir en unos colores negros que dan pie a una especie de, como digo, de círculo central en este color, ¿no? En el característico color negro. Pues bien, una de las esquinas de repente, como si fuera un error de fábrica, está en rojo. Es decir, es como si el que lo hubiera puesto allí estuviera marcando que ese lugar, en ese punto, hay algo más ahí en la parte de abajo, ¿no? Y ya por último, mira, hablando de la cripta que quizá me ha adelantado un poquito a los acontecimientos, pero que es interesante de advertir, existe, hay una cosa que no le presta a la gente muchísima atención y que sin embargo es una aportación que creo interesante, ¿no? Y es que antiguamente las iglesias solían tener, si realmente existían unas figuras de cierto interés o de cierto renombre unos nobles o inclusive una cripta bajo una iglesia o un templo, lo que se llamaría en Francia la litre funerarie y la litre funerarie es una banda que rodearía toda esa iglesia, basílica, templo, lo que fuere, indicando que allí hay algo de interés. Pues bien, la litre funerarie existe en René-le-Château. ¿Qué me dices? Se ve por la parte de atrás de la iglesia, prácticamente está desdibujada. Lo extraño de todo esto es que la litre funerarie siempre está en, o suele estar representada en color negro porque es el color del luto y sin embargo la de René-le-Château está en blanco. Es como si alguien lo hubiera puesto dando a entender una pista de que hay algo realmente de cierto interés porque no corresponde a la típica litre funerarie allí abajo. O sea que como digo, René-le-Château sigue dando sorpresas. ¿Sería ahí abajo donde se dice que descubrió debajo del altar que comunicara esa cripta o ese canal subterráneo, ese pasillo subterráneo donde Saunir descubrió ese supuesto tesoro? ¿Hubo tesoro o no hubo tesoro? Sí, sí, sí. Debió haber tesoro porque este hombre estuvo haciendo regalos a algunos de sus amigos curas del entorno y en concreto ahora no recuerdo el nombre pero sé que hay un abad que recibió un caliz de oro que además está perfectamente fotografiado. Ya estamos hablando de un caliz de oro macizo, o sea, de dónde sacó ese hombre. Debajo del altar estaba el tesoro en una de esas patas del altar, una de las colonias del altar o debajo de la cripta. Sí, sí. También se encontró creo que algo de algunos documentos que le hacían merecedor al portador de ese gran tesoro. O sea que aparte había aparte de monedas de oro, etcétera, había objetos contundentes de oro también. Sí, sí, vamos. O sea, esto prácticamente es indiscutible. Además, fíjate lo curioso de toda esta historia que alimenta también muchísimo la conspiranoia. ¿Llegaste a conocer a Jean-Luc Robben, aquel cocinero que hacía, que daba pues sus conferencias y nos hablaba tanto de Rélez Chateau? Bueno, aquel cocinero se hizo cargo de lo que es Villavetania cuando se convirtió en un hotel, ¿no? Y este hombre poquito a poquito se fue involucrando dentro de la historia, hablaba muy bien español, era una persona muy amable y falleció en el 2008 y se presentó a la alcaldía de Rélez Chateau con una promesa. El día que se convirtiera en alcalde él abriría la cripta. Pues, curiosamente, el mismo día de ser investido alcalde este hombre que no debía superar la edad que tenemos tú y yo le dio un infarto y se murió. Qué curioso. Y el alcalde actual no permite ningunas excavaciones ni quiere saber nada de cripta alguna ni le interesa lo más mínimo y además está en contra de cualquier posible investigación al respecto. Qué cosa más extraña. No obstante, Rélez Chateau con el paso de los años ha cambiado mucho. Yo me acuerdo que cuando estuvimos ahí aparte del vídeo que te ponen en aquel cuartito pequeñito como demostrativo, demostración de lo que era aquello todo muy enfocado a lo turista, ¿no? Yo creo que se ha transformado a lo mejor porque no hay interés en ciertos menesteres, ¿no? Y lo único que quieren es convertirlo en una cosa que sí que tuvo una historia, crear ese entramado esotérico misterioso que a la gente le apetece descubrir. Hombre, como visita es muy agradable y más conociendo como tú nos has explicado es el fundamento propio del emplazamiento pues que ahora me van a dar más ganas de decir pues fíjate esto puede tener una relación con la masonería, esto puede tener algún tipo de relación con el movimiento gnóstico, fíjate lo que dijo Carlos Mesa, que el altar, que tal, que cual, el suelo. Pero claro, yo no entiendo al fin y al cabo por qué no se saca a la luz verdaderamente las cosas más propias del lugar, no lo entiendo y además qué curioso que muriera este hombre, ¿no? Sí, ¿no? Es como si una mano negra impidiera que pudiéramos sacar ya una conclusión después de tanto tiempo, ¿no? Que sería tan fácil como abrir el altar y, bueno, abrir el suelo del altar y mirar lo que hay abajo. Es que además ahora estoy pensando que es que han habido tantos autores que han visto algo porque la zona de la sacristía, que yo también he visto alguna cosa, también voy a a ser sincero, pero aquí tuviste la semana pasada José Luis Jiménez, ¿no? Sí. José Luis Jiménez es una de las personas que ha entrado por la zona de la sacristía y ha visto esa entrada que comunica a lo que es la cripta que tenemos allá abajo. Es decir, que la cripta es algo que prácticamente es un secreto a voces, ¿no? Que se puede ver inclusive desde el mismo museo. O sea, cuando tú llegas a Villavetania y entras en el museo Saunier, allá, vamos, es que no te lo ocultan. O sea, acabas viendo que hay unas excavaciones bajo un vidrio y que te dicen que, bueno, que unos locos en su momento, que sí que es cierto, pues colocaron allí Dinamita, reventaron aquello para encontrar esa entrada, ¿no? Pero vamos, ahí estás viendo más que un orificio de Dinamita, estás viendo como una especie de pasadizo que te comunica a alguna parte. O sea, que algo debe haber, ¿no? Qué lástima que a estas horas yo no sé estará despierto José Dígemen si no la llamaríamos y si no, si nos está escuchando que no sé que nos llame, que llame el teléfono o que llame a producción y le preguntamos cómo fue esa entrada, ¿no? Sí, sí. En cualquier caso, Carlos, hablas de la Torre de Magdala, podríamos estar hablando de la orientación de la misma Torre, de lo que sucedía en la Torre Magdala, para qué servía aquella torre en su momento. Podríamos hablar también de ese castillo de Montsegur que lo tenemos al lado, que lo tenemos. Podríamos el mismo día visitar Montsegur y podríamos estar viendo en Réal-Ésató. Quiere decir que puede ser una cosa muy bonita, ¿no? Sí, la zona se invita, es que el misterio no acaba allí, porque cuando uno empieza a meterse, cuando la gente llega a Réal-Ésató, ve que hay al menos un par de librerías donde puedo localizar libros y muy buenos libros. Últimamente, pues han aparecido unos cuantos. Y además, publicados por investigadores españoles, ¿no? Pero es que el misterio sigue porque se expande, ¿no? Por ejemplo, Jean Brunelin, uno de los investigadores franceses de la Société, Perillot, en su momento, y que yo conduzco gente allí, pero también dando a entender, sobre todo ahora, que es algo que, bueno, que vamos, que tampoco es que tenga yo excesiva información, que la información me llegó de Brunelin y yo tampoco puedo saber a ciencia cierta si eso es así o no, pero Brunelin dice que allí tenemos una cueva que está justo enfrente de la Torre Magdala y que se llama la Cueva de María Magdalena, ¿no? que es la Cueva de Fournette, según la, bueno, según el etiquetado francés, ¿no? Es una cueva prehistórica, sobre todo, y que, bueno, que sabemos que allí, inclusive, probablemente se refugiaron hasta los mismísimos cátaros, ¿no? Pero luego, sin ir más lejos, tenemos un puente que se le llama el Puente de Pontils, donde aparece esa tumba que, según aquel libro que despertó todo el interés, que es el link más sagrado, ahí tendríamos la tumba de María Magdalena, ¿no? Lo curioso de todo esto, que va a ver que nadie lo pueda atestiguar, ¿no? Que yo tengo... Sí que es cierto que hay algunos que dicen, bueno, es que esa tumba es la tumba de la familia Galliver, que sí, que es verdad, que la familia Galliver compró el terreno y la reutilizó, pero la familia Galliver luego sería trasladada a otro cementerio, ¿no? Pero sabemos que eso fue una antigua necrópolis y lo sabemos porque que el Resol tuvo inclusive un cierto interés por estos terrenos y hay documento, hay un documento que se le llama el documento del Mas que nos habla de que existía allí una necrópolis desde el año 1500, no, perdón, el documento del Mas ya menciona la existencia de túmulos funerarios entre los siglos primero al tercero en esta zona y después en las enciclopedias francesas se dice que aquello fue un cementerio desde el año 1594 es decir que no estamos hablando de algo moderno sino de una zona donde hay enterrada o debió enterrar debió enterrarse muchísima gente que se remonta a los albores de los tiempos, ¿no? que eso quizá dio pie a que a lo mejor una comunidad judía asentada allí pues acabara transformándose en el mito de María Magdalena pero lo curioso de toda esta historia es que después aparece el que lo quiera ver bueno pues verá que ahora está demolida la tumba desde el año 1988 pero que esa tumba de la que se conservan fotografías es idéntica a la del cuadro del Louvre de Nicolás Poussin y dentro de esas investigaciones que yo he seguido haciendo tenemos un autorretrato de Nicolás Poussin donde si tú te miras el autorretrato suyo el que este hombre me parece que se hizo dos bueno hay uno en lo que en el que veremos una especie de pizarra por detrás suyo pues bien si uno acaba mirando el dedo de Nicolás Poussin verá que porta un anillo masónico volvemos otra vez a las sociedades iniciáticas y discretas parece que que estas sociedades estén siempre detrás de todo este asunto y de este no de este tiempo del cura sino de mucho más atrás desde luego emplazamientos que hablan de Alguirial verdad que hablan de los últimos cátaros verdad que fueron incluso que se ve hay una pila donde fueron ajusticiados que los quemaron antes de subir a Montsegur se habla de esa María Magdalena que pudo haber sido supuestamente esposa de Jesús de Nazaret con la que también tuvieron una hija una hija de color Sara o sea que hay un mito también de los merovingios hay desde luego lugares es un enclave cargado de misterios es una zona para echar un vistazo y que inclusive pues también tendríamos como se llamaba aquel otro pueblo que ahora no me viene a la memoria Bugarac el pueblo aquel donde durante la época del 2001 se suponía que bueno que mucha gente se iba a refugiar porque allí no llegaría al fin del mundo ese pueblo estamos hablando no perdón 2001 2012 con el tema de las profecías mayas bueno pues el pueblo de Bugarac que está al lado de Rélez Chateau luego tendremos otro pueblo bueno el pueblo Bugarac es donde la gente claro construía esos eso fue desde luego tremendo los antinucleares si los búnkeres famosos que no existen yo los fui buscando pregunté al alcalde y me dijo no no esto es un invento mira esos de ahí enfrente que están con las tiendas de campaña y demás todos estos hippies son los que se lo han inventado pues hicieron mucho ruido yo me acuerdo de haber hablado contigo de ese tema en el programa que subiste a investigarlo si me fui por allá porque acababa de publicar el libro de las profecías mayas y tenemos otro pueblecito que se llama Renle Vain que es el pueblo gemelo de Renle Chateau y hay un camino que es antiguo camino que te lleva de un pueblo como digo hasta el otro y donde aparece a medias de trayecto tenemos un sillón que se le conoce como el sillón del diablo y que aparece en el vía crucis número 14 del interior de la iglesia de Renle Chateau porque cuando se desclava a Jesús se ve un paraje que corresponde precisamente a Renle Vain y donde se ve o parece intuirse allí el famoso sillón del diablo que en realidad es un extraño sillón de piedra que por la parte de atrás tiene una cruz y donde esa cruz yo todavía no la he acabado de ver encontré una cosa muy curiosa que al principio pensaba que era una cruz cátara pero es que acabé localizando una sociedad Rosa Cruz en Francia donde el símbolo de esta sociedad es el mismo símbolo que aparece por detrás del sillón del diablo por lo cual eso me llega a deducir que bueno que también los rosacruces parece que tienen algo que ver con toda esta con todo este entramado es que la zona invita yo también diría a todo el mundo que muchísimas sociedades no solamente la masonería sino los rosacruces y los martinistas y quizá algún otro que no sepamos si es cierto que se instalaron por toda esta zona del sur de Francia pues Carlos Mesa un día más te tengo que agradecer que nos hayas puesto al día y ya estamos esperando hacer ese viaje además acompañado de un guía que sabe tanto al respecto como tú saldremos aprendemos un fin de cosas eso es Carlos ha sido un placer de verdad tenerte nuevamente en esta tu casa pues el placer mío como siempre Pedro cuídate mucho que te vaya todo muy bien y que sigas cosechando éxitos Carlitos Pedro como dicen por ahí que te vaya bonito Pedro